Esto es Análisis en Deporte. Real Madrid-Bayern, la última vez que tuvimos este partido fue en el año 2018, en semifinales de 2018, que el Real Madrid le ganó en el agregado al Bayern Múnich, y que después el Madrid clasificó a la final contra el Liverpool, que le ganó a Liverpool de Mohamed Salah. Realmente el Bayern-Real Madrid es uno de los partidos más igualados en la historia de la Champions. De hecho, estaba viendo el balance de victorias y derrotas de cada equipo. No recuerdo la cantidad de empates que tuvieron, pero sí recuerdo que el Real Madrid me parece que tiene 12 victorias en Europa contra el Bayern, y el Bayern tiene 11 o 10 victorias en Europa contra el Real Madrid. O sea, está bastante igualado el duelo entre el Bayern y el Real Madrid de Champions League de este día miércoles. Como digo, el duelo está bastante equilibrado, a pesar de todo que el Real Madrid en este momento, para mí, como digo, en papel es muy favorito. Aquí tenemos los duelos. Real Madrid-Bayern, Borussia Dortmund-PSG. Está igualado en el sentido histórico, pero en el sentido actual el Real Madrid yo creo que es muy favorito para clasificar a la siguiente instancia de la Champions League. El Bayern es el peor Bayern de la última década, indudablemente, y probablemente, y muy probablemente, el Real Madrid clasifica a la final de Champions. Más que nada porque la inestabilidad que tiene el Bayern encima es bastante compleja. O sea, no lograron conseguir la Bundesliga, se las ganó el Everkusen, no van a conseguir la Copa Nacional, y solamente les queda la Champions, y es una Champions un poco complicada, porque ya se les va a ir Thomas Tuchel, porque ciertos jugadores no están en su mejor nivel. Entonces, el Bayern realmente tiene muchos obstáculos de por medio, mientras que el Real Madrid está en el momento dulce, en el momento dulce de su vida. O sea, yo creo que ser hincha del Madrid en este momento es la mejor sensación que puede existir, porque no solamente tienes el éxito en tus narices y al nivel de tus posibilidades, sino que cuando se acabe la temporada vendrá el mejor jugador del mundo a tu equipo, con el plantillón que ya tienes. En este momento ser el Real Madrid es maravilloso, y no quiero saber lo que es ser hincha del Barça en este momento, que le acaban de renovar a Xavi Hernández, no lo puedo entender. Pero bueno, tendrán su razón, tendrán su razón. Como digo, para finalizar y comentar, Madrid-Bayern, yo creo que la clave del duelo estará en qué tan poderosa será la defensa del Bayern-Múnich, porque yo creo que el Real Madrid es un equipo que ofensivamente es muy difícil de detener. Con Rodrigo, Vinicius, Bellingham, si el Bayern de Múnich no logra detener a los terremotos que son Vinicius y Rodrigo, con la calidad técnica y física que tiene Jude Bellingham, yo creo que el Bayern no tiene ninguna posibilidad contra el Real Madrid. Aunque en papel las tiene, porque se llama Bayern, porque tiene en papel un equipazo, y porque juegan un partido en casa y otro partido de visita. O sea, están las posibilidades para que todo pueda pasar. Es el fútbol y todo puede pasar, pero yo creo que el Real Madrid en este momento está en un nivel superlativo, superlativo. El PSG Borussia Dortmund, por mi parte, yo creo que es un partido, un duelo en el cual el PSG es, no voy a decir muy favorito, yo creo que está más igualado que el Bayern-Real Madrid, el PSG Dortmund, indudablemente. Le doy un poquito más de posibilidad a él, al Paris Saint-Germain, por una simple y sencilla razón, porque tiene el mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé. Porque ayer yo quería, estaba haciendo zapping en la televisión, estaba cambiando canales, porque quería buscar el canal donde estaba Brighton Manchester City, y también quería ver parte del Udinese Roma, que faltaban 15 minutos, porque se tuvo que reanudar, una semana después, porque en Dica tuvo un problema respiratorio, de corazón, entonces tuvo que jugarlo después, que de hecho la Roma ganó otra vez, la Roma está en un momento extraordinario, ya lo vamos a comentar. Estaba haciendo zapping y me encuentro al PSG, que estaba jugando de visita, miren, ni siquiera recuerdo contra quién estaba jugando, porque realmente el fútbol francés ni me va ni me viene, me parece, yo entiendo que hay algunas personas, los poetas del fútbol, que les encanta el fútbol francés, porque ahí salen todos los jugadores, todas las promesas, yo no tengo alma de scout, a mí me gusta ver el mejor fútbol del mundo, a mí no me gusta estar buscando jugadores cuando recién empiezan, yo no tengo alma de, no tengo, no tengo alma de cazatalentos, no la tengo, tengo alma de ver grandes jugadores, y me cruzo con un Lorian Paris Saint-Germain, que iba 1-3, me parece, algo por el estilo. El partido ya estaba terminado, faltaban poquísimos minutos, y en Mbappé faltaban creo que 2 o 3 minutos, el partido como digo, ya estaba completamente terminado, coge la pelota en la mitad de la cancha, se regatea 2-3 jugadores, se pone de perfil de P, y hace un golazo, un golazo que tú dices, bueno, este es el gol, este es el típico gol que te hace el mejor, el mejor jugador de fútbol de tu promoción en el colegio, que coge y se lleva en la defensa a los defensas del equipo contrario, que son los que son expertos en matemáticas, y en literatura, y al nerd de la clase, y el que es buenísimo en fútbol, se lo lleva a todos, bueno, más o menos algo así, su Mbappé, a él con el Oriente, y no para menos, no es menos, que de paso me quedé viendo la repetición de los goles, y un gol que hace Ousmane Dembélé a pase de Kine de Mbappé, es un gol de Mbappé extraordinario, que para la pelota en la línea final, casi ya cuando se iba a ir la pelota, Mbappé en vez de tirar el centro para la pelota, hace una especie de filigranas, pisa la pelota con ambos pies, le lanza un caño al defensa, se le va por delante y le pone el pase de Dembélé, realmente lo de Mbappé es extraordinario, yo quisiera, yo quisiera que la final sea PSG-Real Madrid, y me recordaría mucho a lo que fue la final Bayern-Múnich-Borrusa Ormond, y por qué lo digo, que ojo, ahorita que pensándolo bien, también podría haber una final 100% alemana, cuidado, que nos estamos olvidando, pero yo creo que la final va a ser Real Madrid-PSG, y quiero que la final sea Real Madrid-PSG, porque sería una especie de reminiscencia de lo que yo viví en la final Borussia Dortmund-Bayern-Múnich, de hace más o menos una década, en la cual fue una final completamente alemana, y una final en la cual no jugó Mario Götze, porque se sabía que iba a fichar la siguiente temporada por el Bayern-Múnich, y recuerdo que Götze lo estaba viendo en las gradas, y el Bayern ganó 2-1, recuerdo que empezó a ganar 1-1-0, no recuerdo si el gol, me parece que fue de Mandzukic, empató 1-1 de penal, y el Caigún, todo esto lo estoy diciendo de memoria, tal vez estoy equivocado, y el 2-1 lo puso Arjen Robben, en una jugada un poco extraña, que estaba mano a mano contra Bindenfeller, hizo un par de regates, y le pegó como raro, le pegó como chueco con su pierde izquierda que tenía, que era recontra zurdo Robben, es más, yo no recuerdo un gol de derecha de Robben en mi vida, y yo lo vi muchísimas veces al holandés, que de hecho era increíble, era un jugador increíble, siempre hacía la misma jugada, y nunca se la adivinaba, y Robben puso el 2-1, y Bayern-Múnich se llevó el título, pero estaba el morbo de que Götze, era jugador del Borussia Dortmund, pero iba a ser jugador del Bayern-Múnich, y tú le veías en las gradas, y cada vez que un equipo metía gol, se lo filmaba para ver los goles de quien gritaba, sí recuerdo que gritó el gol del Borussia Dortmund, sí lo recuerdo, no recuerdo haberlo visto gritar los goles del Bayern-Múnich, evidentemente, no va a gritar los goles de los dos equipos, pero recuerdo que gritó los goles del Borussia Dortmund, lo recuerdo muy bien, y este podría ser el caso, porque Mbappé se enfrentaría al Real Madrid, que yo creo que va a ser su próximo equipo, la siguiente temporada, y será su equipo al menos por una década, diría yo, porque yo creo que Mbappé llegará al Madrid a hacer historia, con el equipo que tiene, porque ahorita en este momento, el equipo que tiene el Madrid es extraordinario, y Mbappé es la cereza del pastel, es la coronación, me da mucha pena por Rodrigo, porque yo creo que saldrá Rodrigo en vez de Mbappé, pero es que es Mbappé, ¿qué te puedo decir? Es Mbappé, así de simple, así de sencillo, o sea, no hay que hacer contraargumentaciones, ni hay que buscar si es que, por qué es mejor Mbappé, y por qué sería perjudicial sacar a Rodrigo, no me importa, es que Mbappé es Mbappé, y eso es todo, y es el mejor jugador del mundo, y no hay nada que hacer, así que sería una final, en la que Mbappé se enfrentaría a su próximo equipo, y que seguramente buscará ganar, no solamente para, para hacer, entender su valor como futbolista, sino también para irse de París, como una leyenda, que ya es, ya es un hito, yo creo que Mbappé en este momento ya es un hito, pero irse de París con una Champions, en su última temporada, sería algo legendario, legendario, y más que nada porque, Mbappé, yo diría que, este PSG sin Mbappé, no es, la mamá de Tarzana, hablemos claro, no es la mamá de Tarzana, así que como digo, Mbappé tiene esta oportunidad, y el Real Madrid tiene, la misma oportunidad que tiene, cada dos o tres años, que es de ser campeón de Europa, así que no es algo, no es algo, fuera de lo común, ni nada de lo que nos tengamos que sorprender, es simplemente el pan, de cada dos o tres años, como digo, que el Real Madrid esté compitiendo en semifinales, o en finales de Champions League, para finalizar y agradecerles, que me quedan, bueno, ya no me queda nada, pero tengo que recordarles también, que se juegan, el jueves, semifinales, pero de Europa League, Bayern Leverkusen, Bayern Leverkusen, Roma, y Marsella, Atalanta, el Roma, Bayern Leverkusen, primero se juega en el Olímpico de Italia, después se juega en Alemania, y aquí tenemos los partidos en pantalla, y el Marsella, Atalanta, se juega primero en Francia, y después se juega en Italia, acaba de recargarles que el Atalanta, hace un par de días, clasificó a la final de la Copa Italia, que jugará contra la Juventus, ganándole 4 a 1 a la Fiorentina, el Atalanta está en un momento increíble, realmente lo que hace Gasperini, y yo no lo puedo comprender, porque tácticamente es una delicia, ver a la Atalanta, no solamente cómo ataca, sino cómo defiende, cómo defendía a Liverpool, la defensa que le hizo a Liverpool, el otro día en la Atalanta, es algo que tienen que pasar, en las escuelas de fútbol, porque no fue una defensa de fútbol, fue una defensa de rugby, porque cada vez que salía, un jugador de Liverpool, a pedir la pelota, eran marcas al hombre, y el central salía a perseguir, a Luis Díaz, a Diogo Jota, a Salah, hasta detrás de la mitad, de la cancha de Liverpool, increíble, increíble, o sea, fuera de lo común, algo que ya no se ve en el fútbol, ahora en el fútbol, ya todo está bastante, bastante, se podría decir que, ya todo está bastante, alineado, con los mismos preceptos, futbolísticos, populares, que hay en el día de hoy, que yo creo, y esto es bastante conspirativo, a pesar de que, puedo estar equivocado, creo que no estoy loco, ni muy alejado de la realidad, yo creo que la gran mayoría, de los preceptos futbolísticos, que se practican, en el fútbol europeo, o en el fútbol de más alto nivel, son influenciados, por, la filosofía guardiolista, yo creo que, todos los técnicos, tratan de imitar a Guardiola, en cierta parte, ayer yo vi que, de Cervi, el técnico del Brighton, con, con los jugadores, que tiene el Brighton, que son un desastre, la gran mayoría, no voy a decir que todos, el Brighton tiene buenos jugadores, incluido, nuestro Pervis, pero ayer Pervis no jugó, porque ya se le acabó la temporada, pero ayer vi, que de Cervi, con, con tres jugadores, de medio pelo, estaba tratando de salir, tocando contra el Manchester City, que le estaba presionando, con cinco, que esos cinco jugadores, tú los pones, en un mercado, y te llevan, a más de mil quinientos millones, de dólares, pero por favor, entonces, el Atalanta y Gasperini, es de estos equipos, que todavía, mantienen esa originalidad, en el fútbol mundial, porque como digo, ahora todos los equipos, son bastante similares, le copian a Guardiola, dos extremos largos, un delantero, que prioritariamente, si no es un nueve de área, mejor, porque se asocia mejor, con el equipo, copar el medio campo, con un cinco, que tenga cualidades de diez, o sea, Guardiola, lo que ha hecho en el fútbol actual, es que antes, el diez jugaba detrás del delantero, ahora el diez juega, por delante de la defensa, carrileros muy ofensivos, defensores centrales, muy rápidos, para neutralizar, cualquier contraataque, y un arquero, que juegue bien con los pies, son los preceptos, casi mayoritarios, y que todos practican, y que todos rezan, en el fútbol mundial actual, y como digo, Gasperini, el atalante de Gasperini, es de esos pocos equipos, que todavía mantiene, su originalidad futbolística, de no parecerse al resto, y de hacerlo muy bien, sin parecerse al resto, así que yo creo, que el atalante favorito, contra el Marsella, la Roma tiene una posibilidad, muy importante, de quitarle el invicto a Leverkusen, que lleva como 44, 45 partidos, sin perder, a no ser que el Stuttgart, se lo quite este fin de semana, porque Leverkusen, bajo gol contra el Stuttgart, ya es campeón de Alemania, no sé si, Fabio Alonso saldrá con titulares, con suplentes, o si quiere guardar, para el duelo de, de Europa League, pero las probabilidades, de que haya una final italiana, son altas, no muchas, son altas, yo creo que el atalante, va a llegar a la final, y Roma Leverkusen, está complicado, está complicado, pero bueno, veremos qué pasa, veremos si llega Lukaku, Dybala está en un momento, extraordinario de forma, Pellegrini está muy bien, Spinazzolo está muy bien, el Sarawi está muy bien, Leandro Paredes está muy bien, Gianluca Mancini está muy bien, la Roma tiene armas, para vencer a este Leverkusen, pero no sé, con cuánto momentum, lleve el Bayern Leverkusen, lo que sí puedo decir, es que el Olímpico de Roma, cuando se llena con 60.000, 70.000 personas, es una caldera, e indudablemente, es el jugador número 2, así que, yo creo que el atalante, clasificará la final, y yo creo que Roma, se juega sus posibilidades, contra un Bayern Leverkusen, que hay que decirlo, con toda la sinceridad, es favorito, pero ella gana, a la final de Europa League, así que pues, mi predicción, mi predicción de finales, de Champions, de Europa League, son Real Madrid, Paris Saint Germain, y voy a decir, que Bayern Leverkusen atalante, aunque me duele, que quisiera, quisiera que la Roma pase, pero yo, creo que finalizar de local, es algo, muy importante, es algo, que condiciona muchísimo, y yo creo que si el Leverkusen, no pierde, por más de, dos goles, en Italia, tiene, tiene todo servido, tiene todo puesto, sobre la mesa, para poder, llevárselo Europa League, y hacer el triplete, con Europa League, cuidado con el Leverkusen, así que bueno, veremos qué pasa. Esto es Análisis en Deportes.